Me cuenta los adultos de la carne. Me puede venir tan tan fea, eh. ¡Guau! Yo me ofrezco, eh. Va a correr. ¡Mira, Anne! Va a un club erótico. ¡Tíralo! El laguito. Me encanta. Me encanta. Y que me voy a ir así pasando. ¡Chequen que me quiero en tu hija! Se te dieron un change. Cae un proceso. Sí. ¡Uuuh! ¡Ah, vale! 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 ¡Qué bollosa! ¡Me como nerviosa! ¡Ah, vale! ¡Ah, vale! ¡Guau! ¡Ah, vale! ¡Me encanta! ¡Me lo dejáis suerte! ¡Sí, te voy! ¡Ah, vale! ¡Ah, vale! ¡No! Y... ¡Ah, vale! ¿La corren feo o qué hagan? ¿La corren feo o qué hagan? Cuidado con ella, que la van a bajar para moverla. ¿Combra? ¿Eh? ¿Aquí? 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 ¿Orgarés? ¡Wow! ¿Carmen? ¿Cuando cabe? Es mi número? es que me hace falta, ¿vale? ¡Qué chula! Es la caña, ¿vale? ¡Filar! ¿Como la chumel negra? ¡Qué bonita! ¡Woo! ¡Que doncio le andré! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡Es mi número por lo cual! ¡Súper bien! ¡Qué vergüenza! ¡Me encanta! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡Me encanta! ¡Qué peligros! ¡Qué divertido! ¡¿Qué tal? ¿Te quedó la fiesta? No sé, la madre ha dicho... ¿Que sí? ¡Qué feliz! ¡Qué bueno! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡ WORO! Gracias. Gracias.